Armada de España visita Chile Comunidad La Escuela Naval Arturo Prat recibió la visita del director de enseñanza naval de la Armada de España contra almirante Ignacio Paz junto a una comitiva de la Armada Ibérica, la cual fue recibida por el director del plantel capitán de navío Gonzalo Tappen. Durante la visita, la comitiva española participó en una exposición presentada por el comandante Tappen, la cual se centró principalmente en el plan de formación integral del futuro oficial de marina, destacando los modelos de formación y cómo estos son transversales unos con otros en la preparación de los cadetes chilenos. El contraalmirante Ignacio Paz destacó la orientación y formación de los futuros oficiales de marina chilenos, subrayando la importancia de una educación integral basada en valores como el honor, la lealtad, la disciplina, todas ellas características que yacen en los soldados chilenos. La visita incluyó un recorrido por las distintas instalaciones, entre ellas la sala histórica, lugar que custodia importantes reliquias de la historia de Chile, el simulador de navegación y salas de clases. La visita del director de enseñanza naval de la Armada de España es el resultado de un retorno a una reunión llevada a cabo en la Escuela Naval Militar Española, en donde se congregaron diversos directores de educación de diversas armadas a nivel Iberoamericano.